Hola Danilo, hola Nelson, saludos desde Houston, mi aporte decíamos para el espacio, por supuesto, a través de Nelson Rubio Sport. Bueno, sí, jornada número 6, 9 equipos hicieron valer su condición de local, imagínense, solamente un visitante ganó, en el caso del Sporting de Kansas City, que fue a Toronto y le pegó precisamente al equipo rojo, 3 goles por 1, que ha arrancado bien, sin embargo, dolorosa seguramente la derrota, la caída decíamos en su feudo, 4 empates, Charlotte 1 por 1 frente a Cincinnati, Miami 1 por 1 frente a New York City, Orlando de Don Oscar Pareja, una de Cal, otra de Arena, 1 por 1 frente a New York, y Nashville 2 goles por 2 frente a Columbus, que continúa por supuesto y son los encargados, el campeón de Major League Soccer, de abrir el telón el día de mañana frente a los hombres de Don Robert Dante Siboldi. Y aquí nos preguntábamos hoy, precisamente, y hace algunas horas atrás, con gente de fútbol, ¿qué tanto ha estudiado Don Robert Dante Siboldi a los hombres de Wilfred Nancy? Es un equipo sólido, un equipo que juega bien, que trata bien el balón, que se defiende con posesión de balón, no solamente en el medio campo, sino que incluso cuando se aproxima al área rival, con mucho criterio, con muy buen andamiaje, este equipo decíamos del francés Wilfred Nancy. Bueno, mañana se abre el telón, Columbus frente a Tigres, abren el telón el día de mañana, para nosotros horas entre los Estados Unidos, 6 de la tarde, y por supuesto New England Revolution, que está volando bajo, que es último frente a las Águilas de la América. La América es la América, seguramente se va a ver respaldado por una buena cantidad de aficionados en el Gillette Stadium, y para el miércoles, dudas, aparecerá Leo Messi, unos minutos, aparecerá en el once inicial, son las dudas, algunos dicen que sí, otros dicen que no, frente a Rayado de Monterrey, que viene de perder frente a Guadalajara. Y el único representante de parcela centroamericana, hablamos de Herediano, que le hará los honores a Pachuca, que se mantiene ahí, en los primeros lugares, decíamos, dentro de lo que es la Liga MX. Con este informe, de que nueve locales quisieron valer su condición de local, valga la redundancia, en Mayo League Soccer, en la jornada número 6, que un solo visitante pudo ganar, y por supuesto, decíamos, y ser testigos, y le damos un vistazo a los standings, Cincinnati es líder, con 12 puntos igual, Galaxy también, bien por Galaxy, que tuvo una mala temporada la anterior, pero esos pelotones que se van armando en la parte alta de lo que es el fútbol de la Mayo League Soccer, independientemente de sus dos conferencias, los nudos que hay al momento en la cintura, prácticamente, y algunos preocupados, sí, en el caso de los Air Quay, que están en la posición número 13, con tres puntos, producto de una sola victoria, y frente a Seattle, que no ha arrancado bien, pero esta carrera larga, ustedes, por supuesto, la conocen. En mi aporte desde Houston, para, saludo, por supuesto, para ustedes, buen inicio del cuarto mes del año, aquí nosotros, por supuesto, vamos saliendo ya de la primavera, está espectacular el clima, y sobre todo en esa cuenta regresiva, para lo que será Copa del Mundo, pero antes, todo lo que nos traerá Copa América, Mundial de Clubes, y hay mucho trabajo, afortunadamente, para nosotros, que lo vivimos y que lo disfrutamos. Que la pasen bien, recuerden que la vida y el fútbol se ven a momentos, desde Houston, Daniel Mejía, para este portal, Deportes, ¿sí? con Nelson Rubio. Gracias, bendiciones.